Mi nombre es Rogelio Tercero y soy un explorador, pero no soy un explorador común. Yo me encargo de recorrer el mundo en busca de historias, historias fantásticas que me encanta compartir. ¿Quieres conocerlas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a otro programa de Birli Birloque, La Magia de los Cuentos. Y el día de hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Plaza Bicentenario, aquí en el corazón de la capital tlaxcalteca, en donde se está llevando a cabo la Feria de Libro Tlaxcala 2014, el Tianquisli de las Letras. Y es por eso que les hacemos una amable invitación a todos los que nos ven allá en casa, ya que esta feria tiene cuentacuentos, exposiciones, presentaciones de revistas y libros y muchas, muchas otras cosas más que toda la familia puede divertirse aquí en esta gran, gran exposición de libros, en donde ustedes pueden encontrar absolutamente todos los títulos, todos los temas y también una infinidad de funciones de teatro y también de títeres. Y recuerden que también estamos celebrando una fiesta muy importante para nosotros los mexicanos, estamos celebrando el Día de Muertos. Y es por eso que este programa, pues, les va a dar un poquito de miedo. Así es que espero que todos allá en casa sean muy valientes, porque los cuentos del día de hoy, de verdad, están muy escalofriantes. Y antes, vamos a hacerles una invitación a todos ustedes, a todos los que aman el fútbol, que el día de hoy van a estar regalando boletos a partir de mañana de los Coyotes, que será en el Estadio de Otra Huicote a las 4 de la tarde. Pueden pasar por sus boletos aquí en la explanada Bicentenario a partir de las 4. Vamos a estar regalando boletos desde las 4 hasta las 7 de la noche, aquí en el stand de la Televisión de Tlaxcala. ¿Y qué les parece si arrancamos el programa el día de hoy con el primer cuento dramatizado? Se llama La Leyenda del Charro Negro. Vamos a verla. Se dice que en algunos estados de la República Mexicana se aparece el charro negro. Y existen diferentes tipos de charro. Dicen las leyendas que existen tres tipos de charro. El charro blanco, el charro plateado y el charro negro. Y en esta historia nos vamos a concentrar en el charro de color negro. Y esta es la historia. Esta es la historia de Don Abundio. Don Abundio es un campesino como cualquier otro. Todos los días tiene que cortar pasto, tiene que cortar leña y llevarla hasta su casa. Pero por ahí dicen las leyendas que está el charro negro en el pueblo. Y Don Abundio, como es un poco escéptico, o sea que no cree en esas cosas de fantasmas ni de espantos, pues no le hace caso y sigue caminando. Pero hasta que un día, en la noche, iba regresando a su casa y sintió como si alguien lo viniera siguiendo. Como si una sombra extraña viniera pisando casi, casi sus pasos. Don Abundio voltea y no ve absolutamente nada. Sigue caminando, pero de pronto se empieza a sentir como si estuviera mareado. Como si estuviera muy asustado. Otra vez voltea y no hay nada. Creo que necesito dormir un poquito más. Ya estoy muy nervioso, no sé qué me pasa. Y Don Abundio sigue su camino normalmente, como cualquier otro día. Con mucho miedo, Don Abundio llegó a su casa. Y estaba a punto de abrir su puerta cuando sintió de nuevo a alguien detrás de él. Volteó y esta vez era alguien. Alguien que su cara no tenía ojos, no tenía nariz ni tenía boca. Estaba vestido de negro y era muy alto y muy delgado. Venía montado en un gran caballo negro. Al ver eso, Don Abundio se quedó pasmado y sin poder decir ni una sola palabra. Se quedó nada más frente a esa figura. Y de pronto, el charro negro de su morral sacó algunas monedas de oro. Su mano era roja. Roja y con grandes uñas. Inmediatamente le ofreció todas las monedas a Don Abundio. Pero él ya había escuchado que el charro negro dejaba algunas monedas, pero a cambio pedía un alma. Ya sea la tuya o la de cualquier otro de tus familiares. Don Abundio no aceptó esas monedas. Inmediatamente entró a su casa y no volvió a saber durante mucho tiempo, mucho tiempo, de aquel charro negro. Cuando Don Abundio por fin pudo entrar a su casa, respiró un poco, se tranquilizó y se trató de despejar de aquel pensamiento que traía del charro negro que había visto. Enseguida le contó a su esposa todo lo sucedido. Su esposa, un poco extrañada, le respondió, Eh, sí, yo sí he escuchado aquellas historias de los charros, pero se me hace increíble que tú te hayas encontrado con uno. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te vas a dormir? Descansa esta noche y mañana mismo vas a ese mismo lugar donde te encontraste al charro y si es verdad que existe, pues, de nuevo te lo vas a encontrar. Tienes razón. Voy a descansar esta noche y mañana en la mañana voy a buscarlo, a ver si, si puedo encontrarlo todavía. Si es real, pues tendrá que estar ahí. Pero lo extraño fue que cuando se marchó no escuché cabalgar al caballo, ni relenchar, ni nada. Eso está muy extraño. Bueno, me voy a despejar un poco y voy a tratar de descansar. Y obviamente, esa noche, los dos no pudieron cenar y estuvieron pensando toda la noche en aquella sorpresa que Don Abundio se había llevado. Don Abundio descansó o trató de descansar ese día y muy temprano se fue al mismo lugar donde se había encontrado aquel charro negro. Pero cuando llegó a ese lugar no había absolutamente nada. la preocupación de Don Abundio creció más y más. Después pasó el tiempo, una semana, un mes, un año y así mucho tiempo. Casi, casi se le había olvidado a Don Abundio aquella gran sorpresa que algún día se había llevado. Pero hasta que un día el mismo charro negro volvió con el mismo señor Don Abundio y le volvió a ofrecer las mismas monedas de oro. Con su mano roja de uñas largas de nuevo le extendió pero Don Abundio más espantado aún corrió a su casa. Corrió a su casa tratando de cerrar todas las puertas, ventanas. Ahora sí estaba bastante asustado. Le dijo a su esposa lo que había pasado y de nuevo no lo creía. Su esposa ya pensaba que Don Abundio se estaba quedando loco de tanta preocupación. Mujer, tienes que creerme, acabo de ver otra vez aquel charro negro y me acaba de ofrecer las mismas monedas de oro. Está bien, Abundio, está bien, mira, vamos a cerrar todo. Vamos a cerrar todo y tranquilo. Pero, sorpresa, la señora no se había dado cuenta que el charro negro estaba asomándose por la ventana. ya viste quién está ahí. Está el charro negro en la ventana, parado. Inmediatamente el matrimonio puso manos a la obra. Yo he escuchado varias historias de esos, de esos charros. Vamos, rápido, ve a la cocina y agarra un poco de agua bendita, pon una cruz en frente de la casa y con eso aquellos seres se van a ir. Bueno, don Abundio no le quedó otra opción más que ir por el agua bendita a poner una cruz en frente de su casa y fue desde ese día que el charro negro nunca más se volvió a aparecer y todavía cuentan por ahí algunas historias y algunas leyendas que todavía el charro negro anda por ahí, que se encuentra con alguna persona que va sola caminando en la calle por la noche y le ofrece todo ese montón de monedas de oro. Y esta fue la historia del charro negro. Fin. Y esta fue la leyenda del charro negro. Estoy seguro que todos allá en casa no van a poder dormir el día de hoy. Pero, para que entremos más en ambiente, para que nos dé más miedo, vamos a la primera recomendación de Birli Birloque. Y definitivamente algo que nos da mucho miedo es las enfermedades. Y en este libro que se llama El libro de las pandemias está absolutamente todo bien explicado de lo que es una pandemia. Una pandemia es una enfermedad que se vuelve muy contagiosa y casi casi incontrolable. y de verdad que eso sí da miedo. El gran enemigo de esta tierra no han sido las guerras, no, han sido las enfermedades. Y es por eso que debemos de prestarle unos minutos de atención a este libro. Y lo pueden encontrar en las salas de lectura. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte? Vamos a una probadita de este libro antes. ¡Gracias! ¡Gracias! Les repetimos que este libro lo pueden encontrar en el programa de salas de lectura. Recuerden que estamos regalando boletos para el partido de fútbol el día de mañana con los coyotes para apoyarlos totalmente. Vamos a estar aquí desde las 5 hasta las 7 regalando boletos para que no se pierdan el partido de mañana. recuerden estamos transmitiendo desde la Feria del Libro la Feria del Libro perdón Tlaxcala 2014. Vamos a una breve pausa no se vayan no se muevan porque todavía seguimos con muchos muchos más cuentos y también recomendaciones. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. ¡Gracias! Y ya estemos de vuelta aquí en Birli Birloque la magia de los cuentos. Les recordamos que aquí en la Feria del Libro Tlaxcala 2014 no solamente pueden encontrar libros pueden encontrar también películas revistas y algunos otros proyectos que varios artistas han creado y lo están exponiendo para que todo el público lo pueda ver. Vamos ahora al audio cuento de Birli Birloque esto se llama La bruja Rechinadientes. Había una vez tres hermanos que se pasaban el día brincando de un lado para otro. No se les ocurre ir al bosque allá en medio vive una bruja con dientes de hierro que se come a los niños con todo y los huesos y después hace el muro que rodea su casa con esos mismos huesos que le quita a los niños. Un día el mayor dijo Vamos al bosque ya no le tengo miedo a las brujas yo tampoco dijo el mediano pero el pequeño asustado avisó Mamá dijo que no fuéramos no sean así qué tal si nos agarra la bruja se burló el mayor ay ya por favor no seas niña vámonos y allá se marcharon los tres andando y andando fueron adentrándose en aquel bosque enorme oscuro extraño el viento silbaba entre las ramas y las sombras se hacían cada vez más largas los tres empezaron a sentir miedo pero ninguno sabía cómo volver a casa ya entonces el pequeño dijo puedo subir a un árbol a ver si podemos descubrir el camino desde lo alto del árbol vio la luz de una casa a lo lejos bajó de prisa y le dijo a sus hermanos esa debe ser la casa de la bruja que va dijo el mayor aún falta mucho para llegar ni siquiera vamos a la mitad del bosque ándale vamos cuando se acercaron a la casa una mujer se asomó a la puerta vengan vengan pobrecitos niños no tengan miedo el olor a comida les abrió el apetito yo si entro dijo el mayor yo también dijo el mediano los dos mayores avanzaron confiados pero el pequeño aquella casa le daba mala espina que bien huele exclamó el mediano pasaréis aquí la noche dijo la viejita mañana yo los llevaré hasta su casa el pequeño mientras tanto se acercó a una jaula y le estaba nada más contemplando encima de la jaula había un arcón ¿para qué es esto? la vieja disimulando contestó para encerrar perros extraviados gatos abandonados y tal vez niños perdidos pensó el pequeño cuando acabaron de cenar se acostaron los tres en un cuarto el mayor enseguida se quedó dormido el mediano el mediano todavía tardó un poco el pequeño daba vueltas y vueltas pero no podía pegar ojo entonces vio a la luna que iluminaba el bosque la huerta y el muro de huesos huesos de piernas huesos de brazos huesos de niños pequeños de pronto oyó que alguien se acercaba era la bruja el pequeño se metió enseguida en la cama y se tapó la bruja entró despacito en voz baja ¿hay alguien despierto? no no hay nadie no se atrevió a decir ni mu pero la bruja se acercaba cada vez más y ya cuando estaba estirando la mano para retirar las sábanas el pequeño asomó la nariz y dijo yo yo estoy despierto yo estoy despierto ¿y cómo no te has dormido? es que antes de acostarme mamá siempre me daba un huevo frito la viejita arrastrando los pies salió refunfuñando un huevo frito un huevo frito si como no tu huevo frito te traerá de más si quieres un pan o no sé por lo menos un café si quieres mira que cosas el pequeño comió el huevo y se acostó pero imposible imposible dormir al rato la bruja volvió a preguntar ¿hay alguien despierto? yo dijo el pequeño es que es que por las noches mamá también me daba me daba ricos higos y la vieja gruñendo se fue a buscar los higos ahora ay ahora tus hijos no sé por qué traje a estos chicos en la casa mis hijos el pequeño temblaba de miedo y otra vez apareció la bruja ¿hay alguien despierto? yo ay no puedes pero ¿qué rayos te pasa ahora? es 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 que mi madre siempre me me talla agua del pozo y yo no puedo dormir si no tengo agua del pozo la vieja resoplando se dio la media vuelta ay ahora tu pozo te voy a traer agua del pozo ahorita pasa cuando se inclinó a coger el colador se le cayó una pastilla de jabón mis objetos mágicos exclamó será mejor que los guarde dejó el jabón un peine un cuchillo y se fue a buscar un poco de agua en cuanto el pequeño oyó salir a la vieja le gritó a todos sus hermanos ¡hey! despierten esta es la casa de la bruja los hermanos abrieron los ojos sobresaltados pero antes de salir corriendo el pequeño dijo oigan la bruja ha dejado unos objetos mágicos en la cocina voy a buscarlos espérenme aquí la vieja seguía en el pozo intentando llenar su jarra para el más pequeño cuando vio a los muchachos escapando a las lunes de la luna se echó a correr tras de ellos haciendo rechinar sus dientes la bruja se acercaba cada vez más a los hermanos entonces el pequeño dijo esperen le tiraré el jabón ojalá lo pisa y se caiga para atrás el jabón fue a caer justo delante de la bruja y se convirtió en una montaña de espuma a la bruja se le pusieron muy rojos los ojos y le ardían bastante y escupiendo burbujas gritó ya me dan cuando nos atrape chiquillos la bruja volvía a acercarse rápidamente entonces el pequeño lanzó el peine ojalá se le clave en la cabeza el peine salió volando y volando pero se clavó en el suelo y se convirtió en una tupida hilera de árboles la bruja se abrió camino y mientras iba cortando los árboles con sus dientes de hierro también iba gritando ya verán cuando los atrape chiquillos cuando ya la bruja estaba a punto de alcanzarlos el pequeño lanzó lo que le quedaba el cuchillo ojalá le corte un pie dijo el cuchillo fue a caer justo delante de la bruja y abrió una grieta larga y profunda imposible de saltar los niños no pararon de correr hasta que salieron del bosque y la bruja con la cabeza agacha y arrastrando los pies se fue a casa y allí se quedó para siempre y bueno ha sido un total placer estar el día de hoy con ustedes recuerden estuvimos transmitiendo desde la feria del libro Tlaxcala 2014 en donde pueden venir absolutamente con toda su familia a checar los títulos que esta hermosa feria tiene aparte cuentacuentos títeres también revistas y también otras muchas muchas cosas que la feria del libro les tiene preparados a todos ustedes incluso el día de hoy va a haber una especie de venta nocturna ya que la feria va a estar abierta hasta las 9 de la noche y también recuerden que el estado invitado fue el hermoso estado de Veracruz ha sido un total placer estar con todos ustedes ojalá les hayan gustado los cuentos de hoy y les haya dado mucho miedo recuerden estamos festejando a nuestros muertos que es una fiesta tradicional mexicana que no debe morir así es que todos allá en casa preparen ya su ofrenda y si ya la tienen pues bueno muchas felicidades disfrútenla por supuesto y nos vemos la próxima semana con muchos muchos más cuentos aquí en Virli Virloque la magia de los cuentos que tengan un excelente día hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!